hola bienvenidos a este quinto video tutorial de la creación de un mini chat minimalista estilo facebook o gmail les habla oscar gómez desde colombia bien entonces en este nuevo video tutorial le explicare o agregaremos más bien una nueva funcionalidad a nuestro chat una funcionalidad que en los anteriores video tutoriales que he creado del chat anterior no lo he agregado en esta ocasión lo que haremos será agregar la opción de mostrar en el título de la página donde se encuentre nuestro chat mediante un mensaje mostrar cuando hay un nuevo mensaje agregado como normalmente se utiliza o lo utiliza facebook o gmail que cuando hay un nuevo mensaje nos muestre en el título algún mensaje que nos avise nos dé aviso de que alguien ha escrito algo en el chat bien entonces cerramos la presentación y vemos lo que llegamos cierto como siempre a que logueo recuerden que si quieren es quieren implementar este chat en sus sitios en sus sitios web en sus páginas web si pueden vincular este este chat si por alguna razón ustedes están utilizando por ejemplo un sistema de registro en sus páginas en sus webs en sus blogs si entonces pueden adaptar este chat para que los usuarios que están registrados sean los únicos que puedan interactuar con el chat e ingresar al chat cierto en este caso pues no lo tenemos así cualquiera podría entrar si es una buena recomendación si para que los únicos que puedan agregar mensajes sean los usuarios registrados para evitar de pronto spam o mensajes de pronto mensajes que sean de contenido pesado cierto vulgaridades y eso entonces es bueno que sean los usuarios registrados los únicos que puedan participar o estar en el chat ya si ustedes pues lo desean yo tal vez más adelante agregaré la opción que sea que diga registro por ejemplo y nos podemos registrar directamente en nuestro nuestro chat cierto para los casos en que tal vez la web no tiene de pronto un sistema de registro entonces que los usuarios solo puedan registrar que puedan registrar y tener uso del únicamente pues del chat como tal pero eso lo haremos más adelante en este ya en este nuevo video tutorial entonces haremos otra cosa un poco más distinta y como ya saben poco a poco iremos completando nuestro chat bien entonces yo en el navegador he abierto una pestaña con el nuevo los archivos de video 5 cierto con el que trabajaremos y estaremos probando no sé si en este video tutorial terminemos esto esta nueva agregada de opción que agregaremos a la chat pero haremos el intento en dado caso de que no se nos alargue mucho el video pues lo dejaremos lo detendremos y seguiremos en el siguiente video tutorial pero la idea es terminarlo vamos a ver si en esta ocasión nos rinde más el tiempo bien entonces vamos a nuestro archivo funcional jQuery y de una vez he abierto el archivo de datos.php que estaremos modificando también entonces primero que todo vamos a agregar unas nuevas variables una es la variable título original en este título original almacenaremos cuando cargue nuestro archivo almacenaremos el título que tiene nuestra página luego otra variable que yo llamo foco ventana que va a ser una variable de tipo booleal si voy a ser igual a true a verdadero a uno si actual igualmente es otra variable que vamos a utilizar que es igual a cero título cargado también es una variable también booleana que es igual a cero acá podemos colocar también uno o podemos colocar true cierto igualmente acá podemos colocar false false o acá también false pero en este caso traemos así si bien una vez estas variables son las que nos vamos a servir para que podamos visualizar o que nos pueda mostrar perdón el nuevo mensaje nos logre mostrar en el título de la página si hay un nuevo mensaje bien entonces en esta parte de jQuery que es donde logramos que cargue nuestro chat cierto que es document.ready cuando arranque nuestro documento lo que haremos será a título a la variable de título original que hemos creado o sea esta cierto sea igual a document.title de esta forma esta variable título original contendrá el momento de cargar el chat contendrá el título original que tenga el documento cierto en este caso tendría el título original principal bien luego de eso luego de eso lo que haré es quitar esto acá cierto no se me asusten esto no son las pruebas que estaba haciendo entonces no tenemos en cuenta lo borramos cierto lo que agregaremos será lo siguiente entonces de esta manera esto nos servirá una pequeña función jQuery que he puesto si window document punto blur quiere decir que si el usuario está fuera de la pestaña de la ventana pues del chat entonces que ya foco ventana no sea igual a true no sea igual a false cierto esto nos permitirá detectar más adelante si mostrar o no mostrar en el en el en el título si que hay un nuevo mensaje si el usuario está acá en el chat si y alguien escribe un nuevo mensaje pues acá en este título no debería aparecer ningún mensaje ya que el usuario obviamente está en el en el en la página como tal cierto contrario sería si estoy en otra pestaña otra vez en otra pestaña y me llega un mensaje cierto un mensaje nuevo entonces ahí si me mostrará acá en el título de la página el nuevo mensaje escrito por ejemplo y nos aparecerá el nuevo mensaje y el momento de nosotros acá enfocarnos acá en la página como tal ya el mensaje desaparecería y quedaría nuevamente el título original bien entonces acá en esta parte nos damos cuenta de que si el usuario está enfocado o no al no estar enfocado o no estar en la página quiere decir que entonces cambiaría enfoque ventana a falso y si por el contrario está enfocado si está enfocado o sea si el usuario está en la ventana como tal donde está el chat entonces ya cambiaría de la foco del variable de foco ventana de false a true cierto y document.title acá donde tenemos ese cambio ya sería el título original o sea en este caso sería principal en el caso de que no estemos acá en la página del chat al regresar el título cambiaría otra vez nuevamente a principal cierto en el caso de que estemos en la misma página del chat pues no nos mostrará ningún mensaje acá en el título bien entonces que otra modificación o que más que más código vamos a agregar pues continuamos el recorrido entonces llamar cargar chat cierto de cargar chat nos envía ver mensajes cierto obviamente si ya está logueado si existe una variable de sesión le llamamos a la variable a la función perdón función ver mensajes vamos a ver mensajes cierto y en ver mensajes teníamos esto setTimeout ver mensajes tiempo de chat cierto en este caso vamos a comentar esto y ahora si vamos a habilitar esto que tenemos acá comentado cierto llamaremos a una función que ahorita que crearemos en el momento llamada revisa cantidad de mensajes y en este caso pasamos a un parámetro llamado título pero lo quitaremos porque no lo vamos a usar por el momento bien entonces vamos a crear la función revisa perdón revisa cantidad de mensajes cierto lo vamos a crear aquí debajo vamos a tratar de seguir el orden después de ver mensajes sigue revisar cantidad de mensajes revisa cantidad de mensajes lo que nos va a permitir saber mediante otra función que tal vez creemos más adelante otra función JS otra función JavaScript revisar si hay un cambio en la cantidad de mensajes antiguos con la cantidad de mensajes actuales que se haya hecho en la consulta con PHP cierto a medida que vayamos viendo esto estarán entendiendo mejor entonces creamos una nueva función igualmente la función Ajax de jQuery un poco larga diría yo lo que haremos será ubicar un poco esto cierto y le explico en esta parte perdón título original lo que hacemos es que cuando esto es como un control pues en el mensaje que mostramos en el título cierto cuando nos enfoquemos en el textarea entonces que ya cuando textarea punto focus o sea que nos enfoquemos en el textarea donde agregamos el mensaje entonces quedó como en punto title que el título del documento sea igual al valor de la variable de título original cierto en este caso sería principal esto lo dice porque en Chrome tengo problemas con esto cierto ya que en Chrome no me cambia el valor el título original no me lo cambia si o sea siempre me va a aparecer en Chrome me va a aparecer acá en la pestaña en el título cierto me va a aparecer nuevo mensaje escrito y no me cambiara a principal es un error que realmente no le he podido hallar solución pronta no sé si es solo en mi caso mi servidor local que estamos listando o mi equipo no sé realmente no sé si pronto sea el error sea en local de pronto el navegador reviviendo el navegador que no creo pero pues igualmente los distintos navegadores va está funcionando normal en Mozilla y en Internet Explorer el mismo error lo estoy encontrando también en el chat de algunas veces en el chat de Facebook y también en el chat de Hotmail el chat de chatweb que tiene Hotmail también encuentro ese error que no me cambia si yo me enfoco acá a la página no me cambia el título eso a medida que vayamos pasando el video tutorial estaré hallando tal vez la solución para eso pero en este caso he puesto esto que cuando nos enfoquemos en el textarea en dado caso de que de pronto enfocarnos en el documento de pronto no nos funcione no nos cambie el título entonces si nos enfocamos ya en el textarea que si nos cambie el título entonces igualmente con el anterior pasamos el valor de del url o sea el datos.php pasamos ahora vía post como siempre pasamos un valor llamado val que es el que toma el archivo datos.php con el valor de revisa cantidad de mensajes cierto una vez esto llegue al archivo datos.php haremos o trabajaremos ya otra parte de php cierto tomaremos este valor que haya pasado por post y haremos los respectivos funciones o lo que tengamos que hacer en php para revisar la cantidad de mensajes y luego pasárselos como siempre a la función de esta función ayats que la toma acá en suces cierto que nos toma los valores que pasemos mediante el tipo de datos json o json como también se le llama en este caso pues acá podemos cambiar el mensaje por si hay algún error error en el jquery error en j en aj por ejemplo vemos esto luego explico esta parte de acá primero vamos ahora al archivo datos.php para saber que hace después de que pasemos este revisa cantidad de mensajes este valor cuando lo pasemos a datos.php que es lo que hay que hacer cierto y ya cuando terminemos esa explicación del archivo de datos.php entonces ya volveremos acá a funcionar jquery y donde recibiremos esos valores que pasamos acá cierto y haremos unas cuantas cosas acá con los valores que pasemos bien entonces al momento de pasar el valor el variable post val con el valor revisa cantidad de mensajes en nuestro archivo de datos.php lo que haré es lo siguiente entonces vamos a agilizar un poquitico estos videos entonces he pegado esto en un línea de código cierto y les voy a explicar lo primero entonces como ya sabemos que hemos pasado un valor post gracias a ajax con jquery llamado val el cual contiene revisa cantidad de mensajes entonces si el valor de post es si el valor val que es pasado vía post se llama o tiene contenido perdón revisa cantidad de mensajes entonces ahora lo siguiente lo que haremos será primero un SQL una secuencia de SQL la cual será que me seleccione la cantidad o sea con esto vemos la cantidad de mensajes que tenemos en nuestra tabla chat cierto entonces seleccione o cuénteme todo que me diga la cantidad de todos los registros de la tabla chat cierto y esto hasta tal es para es un sobrenombre por así decirlo que le ponemos a esta operación cierto que se llame total de la tabla chat entonces luego como siempre ejecutamos la consulta resigual mysql query pasamos el valor de SQL y la datos de conexión como siempre y luego creamos el mysql fecha SOC de la consulta realizada cierto aquí almacenaremos dos resultados en este caso el resultado va a ser total cierto y total que contendrá contendrá el total de mensajes que tendrá nuestro en nuestra tabla chat o que tiene nuestra tabla chat bien no es hecho esto con una condición preguntamos si existe una variable de sesión es un control para nuestro chat preguntaremos si existe una variable de sesión llamada usuario de ser así entonces pasamos otro nuevo if otro condicional si existe una variable de sesión llamada cantidad actual mensajes esto nos va a servir si esta es una nueva variable de sesión que vamos a crear que apenas arranca el chat no va a existir por tanto esto va a ser no esto va a pasar si no cierto claro como al momento de abrir nuestro chat no va a estar nuestro no va a estar este variable de sesión creada entonces la variable de sesión en el else la creamos cierto sesión cantidad de actual mensajes igual al valor que viene del rec que hemos guardado acá la consulta total acá nos mostrará si hay 10 mensajes en el chat entonces acá almacenará en la variable de sesión cantidad de actual mensajes nos almacenará digamos 10 mensajes en dado caso que ya se haya creado esta variable de sesión entonces lo que hará ahora es seleccionar método de la tabla chat ordenado por el id del chat que hemos creado de manera descendente y límite 1 esto quiere decir que nos mostrará el último registro ingresado obviamente en este caso he cambiado la variable de res de sql de sql2 de res a res2 no le pongo la misma variable porque de pronto resulta algún error conflicto entre las variables aunque no debería ser pero es mejor evitar esos tipos de errores de ocurrir igualmente mysqlquery pasamos al valor de sql2 de la consulta la conexión y igualmente acá en este caso el RAID2 mysql fix asos page asoc creamos acá el RAID asociativo de la consulta que está en el res2 en este red2 almacenaremos entonces el último registro de la base de datos en este caso almacenaremos el id del chat que se almacenará mensaje para el usuario y la fecha del mensaje ¿cierto? luego de esto la realización cantidad de actual mensajes ya le pondremos igual a red total aunque en este caso no creo necesaria porque al ya existir la realización cantidad actual mensajes quiere decir que ya está con un valor que viene con red total pero a simple vista sería así pero realmente necesitamos que vuelva que nos tome red total ¿cierto? por si existe por si no nos tomamos nuevamente el valor o sea para que nos tome perdón colocamos acá red total es para que nos tome el valor nuevo que haya en esta consulta ¿cierto? que sea el nuevo total que haya que haya nuevo total de mensajes que haya en nuestra base de datos ¿cierto? pero bien si así es así es está un poco confundido si si tenemos que colocar siempre esto en red total para saber que cantidad para que almacenen cantidad de actual mensajes el total de mensajes que haya en la base de datos luego de esto como siempre en datos que hemos creado como array ¿cierto? que es el que nos va a pasar los valores en javascript entonces tenemos el array campo llamado actual que tendrá un valor de el valor excepción actual ¿cierto? usuario tendrá el valor del el valor del del pero que por resultado la consulta SQL2 ¿no? en este caso te mostrará el nombre del usuario del último mensaje acá mostrará nuestro el usuario el mensaje el último mensaje que agregaron y la última fecha que agregaron bien bien ustedes se preguntarán donde creamos nosotros ese archivo este perdón esta breve sesión actual ¿cierto? y realmente no lo hemos creado vamos a crearlo y esta parte esa breve sesión la creamos en esta parte donde verificamos donde vemos los mensajes ¿cierto? aquí vamos a hacer una modificación un poco a esta parte del código vamos a agregar lo siguiente que primero lo que hará será al momento de mostrar los mensajes también lo que nos hará es hacer la consulta ¿si? igualmente para saber la cantidad de mensajes que hay en en la la tabla de nuestra base de datos esto lo hará en el momento de ver mensajes ya que esta es la primera función perdón esta es la primera parte del código ¿si? que se nos carga al momento de nosotros abrir la página donde está nuestro chat ¿cierto? esto es lo primero que nos muestra obviamente al momento de estar loggeados perdón esto es lo primero que se ejecuta entonces lo que hará siempre es preguntar la cantidad de mensajes que hay obviamente cada vez como ya saben en javascript tenemos que se vaya haciendo esta misma consulta ¿cierto? cada x tiempo obviamente cada x tiempo estará preguntando el total de las mensajes en base de datos igualmente el res ya que vamos a repetir vamos a ver que no creo que haya algún inconveniente con esto las variables se sobreescribirán pero acá tenemos el resultado en rec que queda sin modificar entonces probemos así como y damos cuenta de que no hay ningún error o no ocurrirá ningún error si repetimos las variables entonces mysqlquery igualmente la variable sql los valores de conexión y rec igual al fetch asog o la la variable asociativa de res y acá creamos la sesión actual que es igual a rec total que en este caso sería el total de mensajes que hay en nuestra base de datos que hemos almacenado acá en la variable rec con un array asociativo de esta consulta bien entonces ya sabían de dónde sale la variable de sesión actual ya sabemos entonces ya aquí lo posamos cierto lo convertimos a codificado en json o tazon el valor de la variable de datos valores que es un array cierto aquí funciona jquery ya lo recibirá como siempre ya sabemos entonces en la parte de suces como siempre cierto recibimos acá datos ponemos datos si de esta manera nosotros recibimos los valores de datos.php cierto y preguntamos si actual es igual a 0 recuerden que actual actual es la variable que hemos creado aquí que hemos puesto como valor 0 cierto entonces si ese valor es igual a 0 quiere decir que recién arranca nuestro chat por así decirlo recién se cargó entonces si es igual a 0 entonces que ese actual sea igual al valor datos en la posición 0 de actual es el valor actual este actual es el mismo que pasamos nosotros acá que es igual a la variable de sesión la variable de sesión actual este es el valor que pasamos y este es lo que nosotros tomamos en JavaScript este mismo entonces si acá por ejemplo actual es igual la variable de sesión actual es igual a 10 entonces actual la variable es igual a 10 entonces ahora si actual es igual a datos actual o sea si actual es igual a 10 cierto ya es igual a 10 es igual a datos 0 actual o sea el valor que hay acá que hemos pasado modificado en json o en json si es igual a la variable de actual si entonces actual sigue siendo 10 cierto actual igual a datos 0 actual que es 10 acá podemos también colocar actual igual a actual pero en este caso digamos así luego preguntamos si foco en ventana es igual a true o sea si estamos enfocados en la ventana entonces que document.title o sea que el título del documento sea igual a título original el título original cual es el que nosotros almacenamos acá en la variable título original que en este caso es document.title o sea principal cierto y entonces seguimos si acá es igual a document.title igual a título original que viene siendo que nos aparecerá o nos cambiará el título de la página como principal que es el título original de la página luego lo que hacemos es un ztiteout lo que hacemos es que nos repita ver mensajes o perdón que nos llame a la variable ver mensajes cierto a la función ver mensajes perdón en este caso viéndolo si podríamos sin necesidad de esto cierto porque recuerda que nosotros anteriormente pusimos ztiteout y colocamos los dos parámetros que era llamar primero a la función ver mensajes y luego el tiempo o cada cuánto hacer el llamado cierto en este caso mínimo tiempo de chat sería 3000 milisegundos si lo analizamos de otra manera podríamos colocar simplemente ver mensajes porque nosotros lo que hará es ejecutar la función ver mensajes lo que volverá a repetir las distintas funciones que hemos realizado cierto si en este caso no colocamos ztiteout dará igual porque igualmente estamos llamando a la función ver mensajes y seguimos el ciclo volvemos otra vez a ver mensajes y nuevamente pasará el valor ya post val con el valor ver mensajes igualmente borrará el div como tal y agregará nuevamente los mensajes cierto entonces ya acepta aceptateout no lo recariremos cierto no es necesario podemos en este caso quitar esto y quitar esto cierto y dejar simplemente el llamado a la función ver mensajes si entonces ahora si actual la variable actual de javascript cierto es menor a datos actual o sea el valor que pasamos acá en el tipo json cierto actual si este actual de javascript que es igual a 10 por ejemplo es menor a este valor quiere decir a este valor cierto quiere decir que ya no hay 10 mensajes sino que tal vez se habrá por ejemplo 11 mensajes entonces que hará título cargado que es la variable que hemos creado acá al principio cierto título cargado por acá que le volamos a cero cierto le he puesto a 1 cierto y actual será ahora el valor de datos la posición cero de actual o sea o sea que ya es 10 y no 11 ahora preguntamos si foco ventana es igual a false quiere decir que si no estamos enfocados en la ventana como tal entonces lo que el título del documento va a tener será nuevo mensaje que es lo que les explicaba que si estamos en otra pestaña y ingresan otro nuevo mensaje en el chat cierto entonces en este caso al estar dentro de otra pestaña distinta a la del chat nos mostrará acá el título nuevo mensaje cierto y al momento de volver a la pestaña del chat ya se borrará este título que decía nuevo mensaje y volverá principal cierto esto es lo que hará acá agregar nuevo mensaje el título nuevo mensaje y luego llamaremos nuevamente al archivo a la función perdón ver mensajes que es la que nos permitirá seguir ejecutando pues el código javascript y hacer algo así como un ciclo yo diría que infinito ciclo un ciclo que no se cierra que va a estar siempre girando en torno a todas las funciones javascript que hemos creado cierto entonces vuelve a regresar a la función ver mensajes que era igual que el anterior igual que lo anterior explicado cierto ver mensajes para dejar el valor de ver mensajes luego este borrará el div luego pondrá nuevamente los mensajes y nuevamente llamará a realizar cantidad de mensajes que este luego hacer las respectivas consultas verificaciones nuevamente llama a ver mensajes y así se sigue el ciclo una y otra y otra vez y no usamos ningún set type out que nos esté actualizando el div x tiempo si no va a estar constantemente haciendo eso en este caso haremos pues creo yo que hasta este video tutorial creo que llegamos hasta este punto ya les había dicho que pues el trabajo con ajed en el chat hace un poco mayor el consumo de la cachem de recursos pero poco a poco estaremos agregándole mejoras mejorando el código como tal para que el consumo sea un poco menor bien entonces antes de de haber por terminado este video tutorial quiero hacer un pequeño cambio acá que no sea datos sino que se llame datas y igualmente acá datas la cuestión es que realizando pruebas extrañamente no sé por qué tengo que averiguar bien esto si le dejo datos si me arroja un error y no me funciona el chat como quiero por el contrario tengo que si pongo datas en lugar de datos el código como tal el chat como tal trabaja normalmente en un error no sé por qué me exigen que sea datas no sé hay que averiguarlo pero de esta manera ya podemos revisar el navegador y he puesto acá llegué a otro video 5 y por pruebas pues también acá video 5 si actualizamos nos damos cuenta que en ocasiones aparece una ventana que llama que es el alert cierto aunque no se alcanza a ver bien porque estamos trabajando en local no sé no sé si tal vez sea por tantas veces que he actualizado el navegador la cuestión es que nos arroja ese alert que supuestamente ese alert error ayats función cantidad que he puesto cierto creería conveniente quitar este comentar esto para que no nos entorpezca el trabajo realmente nos aparece el alert pero igualmente en ocasiones ese alert es innecesario tal vez ocurra algún error interno en ajax en jQuery cierto pero es un error que de funcionamiento del chat no es el alert aparece pero realmente en el chat como tal no hay ningún error y trabaja sin problemas entonces estos casos en donde el alert se ejecuta cierto por supuestamente error en ajax en la mayoría de las ocasiones en mi caso se me ha ejecutado ese alert pero realmente errores en ajax jQuery no hay en el chat como tal no hay errores entonces por eso es que lo comento lo he comentado para que no se ejecute ese alert cierto y así evitamos que no aparezca un alert sin sentido alguno de esta forma si actualizamos ya no aparece ningún en este caso aparece pero ya es otro trata de aparecer cierto pero ya es por estos alerts que vemos acá en otros errores cierto que también podemos comentar si lo queremos en mi caso lo voy a comentar esos alerts tal vez se deben también a la actualización constante de la página pero es que errojan esos alerts arrojan errores en el ajax jjQuery pero ustedes también pueden comentarlos y pues realmente es necesario el alert si no lo quieren cierto entonces en el lugar donde llega la función ajax jjQuery cierto esta parte de error donde tenemos los alerts podremos comentarlos y evitamos que aparezcan si actualizamos ahora el chat supongamos que esta pestaña es otro equipo cierto y este donde estoy digamos yo escribo algún mensaje hola a todos por ejemplo automáticamente nos damos cuenta aquí en la nueva pestaña nos muestra el título nuevo mensaje si ingreso a la pestaña como tal desaparece vuelve a trabajar el título original que es principal y acá está hola a todos que es el nuevo mensaje que es agregado bien vamos a ensayar en el Chrome en el navegador Chrome y les explicaré cual es el error que les comentaba que aparecía o que sucedía y era el siguiente yo tengo acá estas dos pestañas al archivo de video 5 cierto si yo agrego por ejemplo Chrome acá aparece nuevo mensaje cierto en el título pero que ocurre si entro ahí en la pestaña pues realmente el título como tal del documento no cambia a principal sino que se queda en nuevo mensaje es un error como les comenté que también he visto en el chat de Hotmail que queda siempre ese mensaje ahí y toca actualizar la página para poder que cambie un error error o no error que hay que investigar como solucionarlo eso lo haré si Dios quiere y me lo permite con tiempo lo resolveré si y en Internet Explorer que de milagro como les digo no soy mi amante este navegador pero de milagro está funcionando en en Internet Explorer si digo que de milagro está funcional y acá está funcionando ok perdón si si hay cosas acá que de pronto molestan un poco que es la del scroll cierto y en Internet Explorer si nos permite acá nos vemos mensajes si voy dentro en el navegador en la otra pestaña ya está si nos cambia el título cierto de nuevo mensaje a principal extrañamente mi Internet Explorer funciona así que por suerte molético funciona algo interesante cierto lo que hemos realizado cabe resaltar que que tal vez falten algunas mejoras en esta funcionalidad de ver el nuevo mensaje cierto resulten de pronto tal vez errores no tanto de programación sino de lógica en cuanto al trabajo como tal de esta funcionalidad que tal vez si tengo dos pestañas abiertas y agrego un mensaje en este caso si tengo dos pestañas abiertas y agrego un mensaje no debería a mí personalmente mostrarme un mensaje porque yo lo escribí entonces no debería mostrármelo eso es un control que tal vez eso trabajando con PHP con el AJAX de jQuery lo podemos solucionar que solo muestre el título de nuevo mensaje a aquellos que no hayan escrito el mensaje como tal cierto esa es la idea de ir mejorando nuestro mini chat nuestro chat minimalista poco a poco si por eso no se preocupen poco a poco estaremos mejorando nuestro chat estaremos agregando tal vez un registro agregando emoticones que a muchas personas tal vez les interese que podamos agregar emoticones pero como les digo eso es poco a poco como vemos ya en esta parte de este tutorial lo que hicimos ya está funcional como tal cierto lo que acabo de ver es que no me está actualizando los mensajes si ven lo último que escribí fue JFF y acá no está cierto aunque extrañamente no aparecía cierto ya pausa un momentico el video probando pero pues en la gente prueba si no encuentro ningún error aparentemente no sé tal vez no actualice bien la página o algo así porque si probamos igualmente acá lo muestra en el internet explorer igualmente también nos muestra actualizo nos muestra acá nos colocamos oscar acá nos muestra también que actualizado y acá también nos muestra oscar y lo ven acá ah en este caso tampoco actualizo estos errores así hay que irlos detectando no extrañamente no no nos actualiza no sé por qué será vamos a actualizar y probemos cierto si llego acá coloco otra vez hola en el propio navegador bien en otro navegador hola si bien nuevo mensaje hola son errores son bugs que se presenten tal vez y eso hay que ir solucionando poco a poco pero como vemos ya en el chat esta funcionalidad está funcional tal vez hayan que agregarle moverle algunas partes del código para poder que quede mejor creo que de pronto no se presente estos errores que presentan de no mostrarme los mensajes como les digo son bugs que poco a poco estaremos solucionando tal vez pero nada si ya ven ya nos muestra gran parte los el título cierto con la palabra con la frase nuevo mensaje cierto que nos vas a dar aviso de que hay nuevo mensaje en nuestro chat bien también revisamos acá en internet explorer y vemos que acá está el nuevo mensaje que puse y en este esta pestaña también nos aparece el nuevo mensaje con lo mismo si bien entonces solo queda como siempre invitarlos a mi web oscar.gomez.net si invitarlos a que se suscriban si en este formulario de suscripción si en feedburner que es el sistema de suscripción que he puesto en mi web perdón para que reciban en sus correos en los distintos posts que voy publicando si igualmente invitarlos a la web de lupita aprendiendoprogramacion.wordpress.com y invitarlos a que dejen sus comentarios pronto lo publicaré en mi web si espero sus comentarios y esto fue todo por este video tutorial espero pronto crear el siguiente generando mejoras opciones a nuestro mini chat a nuestro chat minimalista les hablo Oscar Gómez desde Colombia adiós ¡Gracias!